29 de noviembre Empieza a considerar a tu familia, tu comunidad personal y el lugar de donde procederá la mayor parte de tu satisfacción Nuestros mejores momentos son aquellos que pasamos con las personas queridas Comprende que por medio de tu familia puedes comprenderte mejor y desarrollar una visión, un conocimiento y una sabiduría más profundos Por medio de tu familia puedes aumentar tu humanidad y poner al día tu fuerza interior El liderazgo en tu vida empieza con el que manifieste en tu casa Tu familia es un fundamento como la plataforma de lanzamiento de un cohete Una vez estés segura y en perfecto orden podrás alcanzar unas cotas que nunca había imaginado Robin Sharma Una inspiración para cada día Del monje que vendió su Ferrari ¡Gracias! 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 ¡Gracias!